A ver, es mucha guita pero no hay que ser impulsivo Me recontra en camo, mejoramos el vínculo y le mandamos para adelante Me recontra en camo, mejoramos vínculo y le mandamos para adelante Ha ido todo muy rápido, no me he enterado Ah, por cierto Dark, mis histonas mejoran desde que cerraste Boku no Hero No te la juegues así de nuevo En algún momento tendré que seguir leyendo Boku no Hero, Carlos Dime cuándo no estás para no perjudicarte la salud Me recontra en camo, mejoramos el vínculo y tiramos para adelante Me recontra en camo, mejoramos el vínculo y le mandamos para adelante Filtro todo, las imprimo en vía pulga, las pego por todo el país Lo limpio con la lengua, se hace falta Ver como tu pareja se enrolla con la persona que más socia Le pago el telos yo, mirá lo que te digo Pegarle un puñetazo a tu abuela La refascua, la lona caigo y ¡pum! La mato yo, tomaba todos los dientes afuera Sí, no la vi esa serie de mierda, pero sí No, 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 ahí no, ahí no, ahí no No sé qué verga de las tentaciones que te dan dulce de leche Eliminalas, esta caripera no la vieron Correr desnudo por tu sitio de trabajo Voy en Tarly y me pongo en el aire en 5 grados Que esto yo no importa Y encima, pasarte un mes escuchando cada día la misma canción Un mes, llevo 4 años Acá por la lengua, Tar No Y pongo alguno del ascenso, ya está Resacado, resacado ¡Gracias! ¡Gracias!